Bueno, a ver, la oposición se va a unir, se va a unir porque hay responsabilidad institucional y porque entendemos que la madre de todas las batallas es el kirchnerismo y esto es un ánimo compartido, o sea, se va a terminar acomodando. Ahora las disputas por el poder son propias de la política, si no hay ambición de poder no se está dentro de la política. La realidad es que las posibilidades son grandes, las visiones son diferentes, los ánimos están acelerados porque la realidad es que la situación de la Argentina hoy por ahí no se banca y todos queremos que haya respuestas y cosas diferentes, pero el verdadero problema lo tienen ellos, Dani. La realidad es que ellos son los que se odian, los que se traicionan, los que se dan la espalda, los que se niegan, se ningunean unos a otros. Fíjate que ya el nivel patológico es complejísimo, se niegan unos a otros, se niegan a sí mismos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.